Google sale de la palabra Google de un número, de un término matemático que es un uno seguido de cien ceros. ¿Qué tal expertos? Yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Lanes Tecnia. Empecemos ahora por el espacio. Sí, sí, sí. Me gusta. Pues resulta que el pasado 28 de septiembre presentaron oficialmente ya el Starship. El 28 de septiembre coincide con la fecha en la que hicieron el primer lanzamiento del Falcon 1. Hace como 11 años aproximadamente. Y por eso pues escogieron precisamente esa fecha. ¿El Falcon 1 es como los motores o es otro cohete? El Falcon 1 es un cohete, fue el primero. El que están utilizando actualmente es el 9. Ok. Y el que presentaron fue el Starship, que es con el que pretenden llevarnos a la Luna y a Marte. Entonces es una nave espacial. Lo presentaron en Boca Chica. Si recuerdan por ahí en los Landics Tech News pasados, hemos estado platicando que están haciendo dos prototipos actualmente. Ya de tamaño real. El MK1 en Boca Chica. El MK2. Ahí cerca de Cabo Cañaveral. Y ya tienen listo entonces el MK1, se presentó el 28, hizo una presentación Elon Musk y ya dio, pues bueno, a conocer algunos detalles adicionales y las modificaciones que ha sufrido el proyecto. Entonces, uno, el diseño original o el más reciente se ve presentado con tres como patas o como tres alerones. Y ya el diseño que se está haciendo en el MK1 son dos aletas en la parte de abajo, por llamarle de alguna forma, y dos en la parte de arriba. Parecerían alas, pero les mencionan como aletas porque en realidad funcionan como si fueran algo así como frenos de aire. Elon Musk lo describe que parece más una persona que está cayendo en caída libre. Con el brazo abierto. Entonces, lo que hacen estos alerones es que hacen como que mayor resistencia al aire para bajar la velocidad de caída y al bajar la velocidad de caída se reduce el calor. En esta presentación se dieron muchos datos. La verdad es que es muy denso. Les invitamos a que vean la noticia porque seguramente se me va a pasar algo. Pero, algunos de los detalles que si bien ya se habían dado en noticias anteriores, pues bueno, vale la pena recapitular. Número uno, está hecho, el cuerpo está hecho en aluminio, básicamente. Y el aluminio, una de las cosas que les permite, yo no sabía, pero una de las cosas que les permiten es de que se puedas construir literalmente afuera. Y es que lo están construyendo al aire libre en Boca Chica. Lo van haciendo a partir de anillos y después lo van soldando, literalmente. Este prototipo particular solamente va a volar aproximadamente 20 kilómetros. Entonces, pues no va a salir de la atmósfera, no va a necesitar nada particular, tal cual. Así van a poder hacer la prueba. El producto final o la versión final va a tener un recubrimiento de unas piezas de fibra de carbono. Y, pues eso nada más va a ser en la parte de abajo. Algunos otros detalles, tiene 50 metros de altura. Y lo que presentaron en este MK1, el Starship, en realidad solamente es la parte de arriba de una, pues digamos, de cómo lo vamos a ver cuando sea el producto final o la versión final, ¿no? Porque va a llevar una primera etapa, que es la primera sección. Y después encima de esa primera sección va el Starship, que es la parte que presentaron. O sea que esa es una de las razones para que se construya afuera, porque ¿en dónde...? Pues es que también los materiales lo permiten, ¿no? De lo contrario, tendrían que hacer toda una, digamos, una nave industrial en donde tendría que hacerse cubierto. Totalmente acostado y totalmente cubierto. Ok, y aquí la están construyendo vertical. Así es. Hay muchos anuncios adicionales como parte de esta nota, como que, por ejemplo, ya se solicitaron los permisos para hacer esta prueba y está programada para finales del mes de octubre. Como parte de lo que están haciendo, en realidad, el complejo que armaron en Boca Chica, pues en realidad tiene muchas tapas adicionales. Y esas tapas adicionales ya también se presentaron a la FA y ya se presentaron para solicitar el permiso para empezar la construcción. Y como parte de la construcción y, básicamente, este proyecto titánico de Starship, pues también están haciéndole una oferta a la villa de Boca Chica para comprarles a todas sus casas. Ok. Básicamente, a todo el pueblo que son menos de 35 casas, le están haciendo una oferta por comprarles sus casas a el triple de El Valor. No sé en qué va a parar eso. Algunas personas, pues, no están completamente de acuerdo. Boca Chica es una ciudad de muy pocos habitantes y, pues, aunque les paguen el triple de lo que vale su casa, en realidad, pues no, además de que viven tranquilos y cerca del mar, la complejidad de eso es de que, aunque les paguen el triple de El Valor de su casa, no es como que puedan irse a comprar una mansión en Miami. De acuerdo. No, entonces, básicamente, con lo que les van a pagar, no es factible mudarse a un lugar con unas características semejantes. Similares. Ok. Entonces, pues, bueno, esa es una parte de la nota. Y hay muchos detalles adicionales, la verdad que valen la pena, porque lo más denso de esa presentación fue, en realidad, en las preguntas y respuestas. Por ejemplo, le preguntaron, oye, ¿de dónde vas a sacar todo el metano que necesitan para poder tener el combustible suficiente? Y ahí dio muchísimos detalles técnicos de cómo es, qué porcentaje de oxígeno usa contra el porcentaje de metano, los motores Raptor, y también presentó, como parte de la respuesta, básicamente, él comentó cómo es que piensan construir cerca, de ahí de Boca Chica, cómo es que piensan construir una planta que va a estar haciendo una producción sostenible de metano. Y ahí me quedé rascándome la cabeza un poco, y básicamente dice que es una de las maneras como lo van a hacer aquí, o como lo pretenden hacer aquí cerca de Boca Chica, es la manera en cómo pretenden, o una manera muy semejante como pretenden hacerlo una vez que estén en la superficie de mar, porque estando en la superficie de Marte, tienen también que hacer una planta para poder tener una producción de metano. Y regresarse. Y regresar, ¿no? Porque si no se quedan por allá. Otras cosas interesantes es cómo va a aterrizar. Básicamente, si lo ves así, digamos que paralelo a la superficie de la Tierra, va a entrar así, va a ser una inclinación como de 60 grados, una vez que se libera todo el calor y frena lo suficiente, va a moverse con unos impulsores de gas frío. Para quedar a 90. Para quedar a 90 grados y después, en realidad, va a caer más de 90 grados y luego como que va a frenar y va a caer. Dice que eventualmente van a cambiar a propulsores de gas caliente y eso les va a permitir tener, digamos que, mucho más fuerza, y entonces va a ser ahora sí 60, luego a 90 y listo. Ok, ok. Entonces, la verdad es que está muy densa la información que se presentó. En el test de ellos habíamos dicho que ya habían hecho una prueba de que salía y volvía ahí. Sí, ese le llamaban el Star Hopper, era, digamos que prácticamente un 30% del tamaño completo, e hicieron una prueba, pero esa prueba solamente fue vertical. ¿300 metros ahora? Hicieron de 200 metros. Ok. En realidad no llegaron a 200, fue 100 algo. Ajá. Y fue levantarse o elevarse perpendicularmente, moverse y bajar. Y eso lo lograron. Sí. Y ahorita la prueba que sigue es aproximadamente 20 kilómetros de altura. Exacto. Y ya con un modelo de tamaño real. Actualmente tiene tres motores Raptor. Ajá. Ahora, la versión final, no ni el MK1 ni el MK2, sino creo que hasta MK3, ya va a tener el total de los siete motores que va a llevar. Y en realidad de esos siete motores, solamente tres van a funcionar al nivel de superficie o al nivel de mar, o dentro de la atmósfera más bien. Y los otros cuatro son para fuera de la atmósfera. Bueno. Estamos hablando de 2022. 2022, pues acuérdate que ya también habíamos anunciado el primer viaje alrededor de la luna. Sí. Que lo había comprado un millonario japonés. Sí, sí, sí. Y ese es 2023. Ok. O sea que para esa época ya tenemos que estar a full. Sí. Me quedo por allá arriba porque imagínate que el lunes de esta semana cumplimos 20 años con Wi-Fi. ¿20 años con Wi-Fi? 20 años con Wi-Fi. Ah. Está chévere. Mucho gusto. Está chévere. Está chévere porque el 15 de septiembre de 1997 se hizo la primera, como que el estándar, se publicó el estándar. Pero no fue sino hasta el 99, el 30 de septiembre de 1999, que se oficializó y se adoptó por la industria. Ok. Entonces ahí ya llevamos, en este momento ya llevamos 20 años con Wi-Fi. Me hice un throwback hacia 1999 y yo no tenía ni la menor idea en ese año de Wi-Fi. Ni la menor idea. Pues no. Ahí se lanzó el primer protocolo que era el 802.11b, ¿listo? Porque el A ya se había lanzado para... ¿Uso militar? Uso militar y corporativo. Ok. Entonces el B se lanzó para uso comercial. Algunos datos después de 20 años es que el 31% de las personas, según Cisco, ¿sí? Ok. Porque de hecho, ah bueno, se me olvidó aquí un dato. Cisco es la empresa como pionera que crea la WECA, que es la Wi-Fi Ethernet Corporation Alliance, ¿sí? Ok. Que es como la que hace la afiliación de todos los... para poder lanzar el primer estándar. Cisco dice que hizo una encuesta donde el 31% de la población mundial que tiene internet, ¿no? Porque estamos hablando de solamente los que tienen internet, no podría vivir sin él. El 31% de las personas no podrían vivir sin él. El 32% no podrían hacer su trabajo. Y yo creo que aquí estamos nosotros. Muy probablemente no podríamos hacer nuestro trabajo si no tuviéramos internet. En la actualidad, las personas utilizan el internet. El 79% de las personas lo usan para estar actualizados. El internet. Punto, sí. Ok. Para tener noticias, para estar actualizados. Y el 73% para comunicarse con otras familias. Yo sé que no te suman los porcentajes, ¿no? Pero... Sí, claro, pues es que alguien que lo usa para uso también puede comunicarse con la familia. Pero entonces... Estoy esperando a la parte en donde dices trabajo. No. ¿No? Ah, bueno. ¿No? O sea, hay tres grandes. ¿Para qué? Los tres grandes que son... ¿Acceso a internet para trabajar? Supuestamente para estar actualizados. Toda mi información está en la nube y todo lo que tiene que ver con trabajo está en la nube, pero pues trabajar. No. ¿Internet? ¿Paché? De hecho, creería yo que ya se nos vuelve tan común o como tan tradicional que se nos lo recordamos cuando no sirve. Uy, sí. Sí, sí, sí. No lo dudo. De resto no pasa nada. Bueno, entonces... La noticia es esa. ¿20 años con Wi-Fi? 20 años con Wi-Fi. Bastante. Bastante tiempo, pero ¿sabes qué? Es muy rápido la adopción de esa tecnología porque llevamos mucho más tiempo con otras tecnologías que no fueron adoptadas tan rápido y que tampoco han evolucionado tan rápido. Entonces, ya llevamos en la versión 6 por el lado de Wi-Fi y vamos en 5G por el lado de los datos. O sea, que ya llevamos en solo 20 años, llevamos muchísima actualización. Es que cada vez se adopta más tecnologías o las más nuevas tecnologías como que se adoptan más rápido en general. De hecho, Wi-Fi 6 es 500 veces más rápido que el Wi-Fi 1 en su momento, que es este, 802.11. ¿Qué te parece si nos cambiamos a Google? Uy, y bueno, hoy tenemos un programa de Google, o sea, podemos dedicar el programa más de total a Google. Bueno, resulta que Google acaba de anunciar de que también va a implementar consultas de DNS seguras, básicamente. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos anunciado con Mozilla? De que Mozilla estaba haciendo estas pruebas de DOH, que básicamente, en pocas palabras, es hacer tus consultas de direcciones de DNS en una manera segura. De hecho, la manera en que lo va a hacer Mozilla es diferente en la manera en como lo va a hacer Google. Mozilla anunció, oye, cualquier dirección que tú consultes en la barra de tareas o cuando hagas una consulta DNS, lo vas a hacer de manera segura y ellos estaban específicamente hablando de que la consulta la van a hacer ese CloudFare, ¿recuerdas? Y por eso se ganó una mención en el Reino Unido como el malvado del año. Y es porque los proveedores de Internet, los ISPs, se estaban quejando. ¿Cómo lo va a implementar Google o cómo propone implementarlo Google? Google propone implementarlo tal como está ahorita, pero de manera segura. Hoy cuando ponemos en la barra de navegación HTTPS o lo que sea, www.google.com, la consulta va en texto plano, no va encriptado, ¿listo? Y un servidor DNS, que es el que resuelve el nombre y lo convierte en una dirección IP, ¿listo? Él lo regresa también en texto plano. Entonces, cualquier persona que esté en la misma red puede estar viendo hacia qué red o qué dirección IP o más bien, qué dirección web estás consultando. Patrocinado por Expertos Lani, tuvimos un programa donde hicimos el... De hecho, le hicimos la demostración. La demostración, que fue en redes seguras, se llama el programa. Sí. En estimar, pasa más o menos dos meses. Entonces, la propuesta, tanto la de Mozilla como la de Google, es la implementación de esa misma consulta, pero de manera cifrada. Entonces, no va por texto plano. ¿Y qué es lo que está diciendo Google? Pues yo no lo voy a hacer a Cloudflare, yo lo voy a hacer a cualquier DNS que adopte el protocolo de consulta segura o consulta encriptada. Entonces, si hoy le estás haciendo, si hoy tú le estás haciendo para navegar, le estás haciendo una consulta a tu proveedor de internet, pues igual le puedes hacer la misma, siempre y cuando el proveedor de internet implemente la consulta segura y encriptada de las direcciones de DNS. Ok. Fin. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues por ahí el comité judicial del departamento de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijo, ah, no, eso es antimonopolio. Ok. Que le escribió una carta el 13 de septiembre diciéndoles, a ver, a ver, ¿qué es lo que estás pretendiendo hacer? Esas son prácticas monopólicas. O sea, igual de torpe que como en el Reino Unido cuando sacó lo de Mozilla, ¿no? O sea, lo que están tratando de hacer es de que haya menos probabilidades de que alguien se ponga en medio y trate de provocar un ataque. Sí, pero ahí viene lo que hemos dicho también aquí en Leánis News, que el Estado o el gobierno no quiere que tú sepas. Google es lo suficientemente grande, punto. Y cualquier movimiento que haga van a decir, huele a antimonopolio. Hace, si no se me parece, como tres programas dijimos que el Estado había hecho una solicitud para que todas las consultas que se hicieran fueran públicas y que ellos tuvieran acceso a ellas. Sí, sí, sí. Y pues ahora que le van a decir, no, ahora va encriptado y tampoco vas a tener acceso, pues. Y entonces los proveedores de Internet dicen, ¿y ahora yo cómo me voy a enterar? Claro. ¿Qué haces? Claro, ¿y ahora cómo hago para poder saberlo? Bueno. Bueno. En fin. Entonces, pues les mandaron su cartita. Google ya contestó explicando de que se trata justamente de tener mayor privacidad y protección y menores probabilidades de que el usuario sea vulnerable ante un ataque. ¿Y qué va a parar eso? No sé. Bueno, esperemos porque yo sigo con Google y sigo con los cumpleaños. Ok. Google cumple 21 años. Apenas. 21 años, apenas, sí. Apenas. Es una empresa muy joven. Esta empresa cuesta 309 mil 500 millones de dólares. Bueno, la empresa no, la marca. La empresa no, yo me imagino que la empresa debe costar un poquito más. La marca cuesta esto. Ahora, después de 21 años, pues hay cositas que vale la pena mencionar. Y es, ¿cómo empieza? Ellos empiezan en un garaje en el estado de California. Se llama Menlon Park. Como que el municipio. Pero nace también de un proyecto de tesis de uno de los dos fundadores, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, los fundadores son Sergey Bean y Larry Page. Son los dos fundadores. Ellos se conocen porque Sergey Bean lo que hace es, cuando Larry Page llega a la universidad de Stanford, Sergey Bean tiene que hacer el tour de la universidad. Se conocen ahí y cuando se conocen, generan la tesis, que es un buscador. Y ese buscador se llama Google. Antes de ese buscador hicieron otro proyecto de tesis, que era un tema también de búsqueda, pero no era tan masivo. Un proyecto de tesis, sino un proyecto de universidad, el cual no dio resultados. Entonces, después crean Google. Google sale de la palabra Google de un algoritmo... De un algoritmo, no, perdón. Google y ese número, van a encontrar la razón por la cual la bautizan así. Y tiene que ver con que la persona que lo definió tenía una hija, si no más me equivoco, y esa hija lo bautizó con ese nombre y listo, ya se quedó. Listo. Bueno, me pareció una muy curiosa que no lo sabía y es que si tú escribes Google al revés, o sea, E-L-G-O-O-G, en el buscador, Google te manda un espejo. Entonces, tú le escribes al revés y Google te saca la pantalla al revés. O sea, te genera un espejo. Y todo lo que tú busques de ahí va a ser un espejo. Entonces, vaya a mí. No, tampoco lo sabía. Hay otra cosa también que tiene un cementerio de aplicaciones y de software que han lanzado que no han servido. Entonces, allí encuentras Google Plus, Hangouts, bueno, etc. Y próximamente Google Play, lo cual no estoy totalmente de acuerdo. Tú te metes ahí. Vamos a dejar el link aquí porque te metes ahí y encuentras todas las aplicaciones y todos los software que ha pasado. Ahora, me regreso un poquitico. La persona que alquila el garaje para que empiecen a trabajar se llama Susan Woschiski. ¿Woschiski? Sí. Y Susan Woschiski es una de las primeras 20 personas, 20 empleados de Google, que hoy es la CEO de YouTube. Ah, caray. Bueno. Entonces, esta persona es la que alquila. Esa no me lo sabía. Es la persona que alquila el garaje. Este garaje en el 2006 lo compra Google, lo mantiene como ellos empezaron y hoy es entre comillas un museo con Street View. Puedes ver la 360 del garaje. ¿Listo? También vamos a dejarle el link acá. Otra cosa, 8 mil millones de kilómetros mapeados con Street View, con Google Maps. Y a agosto del 2018 era el navegador. Sigue siendo, pero pues el último dato que hay es que el 91% de las búsquedas se realizan en Google. El 91% de todas las búsquedas se realizan en Google a agosto del 2018. 150 mil millones de palabras traducidas a 129 lenguajes diariamente. Y yo no dejo de impresionarme con lo mucho que ha avanzado en menos de un año ese traductor. 129 lenguajes. Guau. Bueno, y como último dato así por encimita, los Doodles. Sí, ahora todos, no solamente todos los días tienen un Doodle diferente, sino que además tienen un Doodle diferente por región. 200. Si no es que por país. Han creado 200 millones, bueno, más de 200 millones de Doodle. Eso empezó en el 2000 y empezó porque Sergey Brin, que es el primer creador, dice, no, tengo que ir a un evento, entonces vamos a ir de vacaciones. Y pone, del detrás del logo, pone un muñequito con los brazos abiertos felices de que se va a vacaciones. Y desde ahí crea el Doodle y de ahí para adelante se genera un área de Google exclusivamente para hacer Doodles. Interesante. Obviamente hay otros datos cuando crean Alphabet, cuando generan Android, bueno, ahí hay otro mundo de datos, pero pues digamos que los menos conocidos eran estos, me parecieron... Curiosidades curiosas. Sí, el tema del espejo tienen que verlo porque se ve muy bueno. Además, uno queda como que perdidito. Porque tú escribes y sigues escribiendo el resto. Sí, claro, sigues escribiendo el resto. Está chévere. Bueno, pues ahora yo me bajo a la telenovela de TSMC con Global Foundries. Ya lo habíamos anunciado en algún Lanix Tech News que Global Foundries demandó a TSMC por el uso de 16 patentes. Y estaba pidiendo, entre otras cosas, de que todos los productos de múltiples marcas, regresen al News anterior, que incluye NVIDIA, incluye Apple, incluye MediaTek y otras. Ah, es terrible. Y lo que pretendía es de que los productos que se basan en esas 16 patentes no se puedan importar hacia Alemania y no se pueden importar hacia Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, eso afectaría a que no se pudieran importar a Estados Unidos los teléfonos Apple. Por poner, nada más. Un pequeño ejemplo. Y pues ahora TSMC, si bien en ese momento básicamente la respuesta de TSMC fue en pocas palabras, oye, ¿por qué no mejor competimos en el mercado? Pues igual TSMC el 30 de septiembre, pues ya anunció de que está haciendo una contrademanda a Global Foundries. ¿Por qué? Por violación de 25 patentes. Ok, ya nos dices 6195. No, pues Global Foundries le dice, tiene la demanda a TSMC por violación de 16 patentes y TSMC ahora puso una demanda a Global Foundries por violación de 25 patentes. Ok. Esa es la noticia, básicamente, por ahí se la ven en The Verge, o vean acá en las notas abajo para que se vayan a la original. Y no dice mucho más, ahí no está todavía el detalle de específicamente a qué productos afectaría, cómo afectarían y qué es lo que están solicitando, ¿no? Hasta el momento es un, empieza pues. Empieza, y en ese momento, y yo creo que ahorita básicamente repetir lo mismo, ¿no? Estas demandas toman tantísimo tiempo que para el momento en que haya algún tipo de acuerdo o alguna, o que alguna corte tenga un fallo, pues yo creo que los productos ya van a ser total y completamente irrelevantes. Y hablando de productos irrelevantes, este, TSMC también anunció que ya está empezando a hacer las pruebas de fabricación de 5 nanómetros. Eso está bueno. Eso está bueno. Que para marzo del 2020 ya va a estar empezando a hacer la producción de 5 nanómetros y entre alguna de las características o mejoras que están anunciando con 5 nanómetros es, obviamente, mucho mayor densidad de transistores, hasta 80% en el mismo espacio, mayor densidad de transistores. Y ante un mismo espacio, es decir, 80% más de transistores, un consumo menor hasta en 30% de energía. Entonces, definitivamente, todos los proyectos que pasen a 5 nanómetros o que vayan adoptando la fabricación de 5 nanómetros va a estar supremamente interesante. Yo había escuchado últimamente, bueno, lo último que había escuchado o que yo había leído era que lo máximo que se podía llegar teóricamente era 4 nanómetros, o sea que ya estamos muy cerca. Pues sí, sí, esa... Con esos materiales, ¿no? Que era lo que hablábamos en algún momento. Claro, porque ahorita, por ejemplo, el proceso de litografía, ¿cómo se hacen las obleas? Las obleas básicamente es un disco de silicio, una oblea de silicio, y luego le hacen un proceso que se llama litografía, que es como si pusiéramos una foto, y ese proceso se hace con luz ultravioleta. Entonces, ahorita en el proceso de 5 nanómetros, eso cambia. Básicamente es luz ultravioleta mejorada, o sea, el proceso cambia, ¿no? O sea, el nombre es Enhanced Ultraviolet Litography, sin embargo, no tengo ningún tipo de los detalles, pero ya el proceso de litografía cambia. Entonces, podemos llegar a 4 nanómetros con la tecnología que tenemos actualmente, esos supuestamente son los límites físicos, ¿por qué? Porque la cantidad de electrones, básicamente, cuando pasan electrones, tenemos un 1, cuando no pasan electrones, tenemos un 0. Cuando llegamos a estos procesos de miniaturización tan pequeños, y en la forma en que se están haciendo los transistores con la tecnología actual, básicamente esos transistores tienden a saltar, y ahí ya tienes errores y ya tienes problemas y todo, y ya no sirve nada, básicamente. Los procesos seguramente van a cambiar, ¿vamos a bajar de 4 nanómetros? Yo creo que sí. Pero no con esa tecnología que está, o, bueno, no sabemos, al final de cuentas el tema. Igual, vamos a 5, pero 7. O sea, eso se viene diciendo de 22 nanómetros, la verdad. 7 todavía no está. 7 todavía no es el común. O sea, no, el común hoy es 14 para una, para Intel. Los procesos de fabricación de Intel y el proceso de fabricación de TSMC son diferentes. Intel está apostando a hacer torres de transistores, o sea, poner transistores hacia arriba en 3D. En pisos, sí. En pisos, TSMC está apostando, pues, a lo tradicional, de que es una sola capa de transistores. Y más pequeños cada vez. Y más pequeños cada vez, ¿no? Ahora, este proceso de manufactura de Intel también viene de que, pues, no pudieron migrar de una manera planeada, o como lo tenían planeado originalmente, de 14 nanómetros a 10 nanómetros. Mientras que estaba pasando esa transición de, fueron desarrollando diferentes métodos de fabricación. Al desarrollar diferentes métodos de fabricación, pues, una vez que ya lograron pasar a 10 nanómetros, pues, están buscando que esos métodos nuevos de fabricación, que es este de 3D, se puedan implementar sobre 10 nanómetros. Lo cual debería de darles potencialmente una ventaja sobre incluso 7 nanómetros. Son procesos de fabricación diferentes. Y ahora recordemos que normalmente las pastillas de silicio, que son un procesador en Intel, normalmente son una única pieza. Y TSMC, justamente, o específicamente hablando de la fabricación que hace TSMC para los nuevos procesadores de AMD, lo que hace para reducir las probabilidades de falla, es que hace como los chiplets, hace diferentes pastillitas. Y hace grupos de, si no más me equivoco, cuatro núcleos. O sea, son lotes. Sí, entonces lo hace por lotes y luego tienen una interconexión interna. Entonces, eso reduce la probabilidad de que toda una pastilla falle. Si falla una pastilla, listo, perdiste cuatro núcleos, no pasa nada. O el daño es menor, en lugar de perder todo el procesador completo. Ok, ok, ok. Bueno, sí, cada quien mata sus pulgas. Así se dice acá. Cada quien escoger lo suyo. Para terminar el tema de las noticias, yo tengo una de Windows que está, digamos que entre comillas es preocupante. Entre Cisco y Windows y Microsoft descubren un malware que se llama Nothersock. Y Nothersock es un malware que no ha podido ser identificado completamente. Aunque los antivirus lo detectan, no es tan fácil hacerlo. Porque viene, no sé si conozcas, LOLbin, L-O-L-B-I-N, que son un tipo de archivos que no tienen archivos. O sea, que son un tipo de, sí, son un tipo de archivos que no tienen información, mejor dicho, más bien. Es un tipo de archivo que no tiene información y hace que tu sistema operativo, que el sistema se convierta en un proxy involuntario. Entonces, al ser un proxy involuntario, puede hacer varias cosas que no debería hacer. Por ejemplo, dar clic o... Clics fantasmas, que le llaman. Sí, clics fantasmas o, pues, sencillamente abrir la vulnerabilidad completa. Está basado en dos archivos que es Node.js y Windy Bird. Que Node.js es el que el intérprete de JavaScript, ¿no? Sí, sí. Node.js. Y la recomendación en este momento es que no abran archivos .hta. En esos archivos .hta es donde viene el virus, pues, entre comillas, porque al final de cuentas no es un virus, es un malware. Y en algún momento Microsoft Defender puede que lo encuentre como puede que no. Los .hta es el formato en el que grababa una página HTML, si no más me equivoco, el Internet Explorer. Y sigue haciéndose y se sigue enviando, sobre todo, por correo, entonces, o archivos por Bluetooth. La verdad es que la última vez que, o sea, la última vez que yo guardé un archivo .hta fue hace como 10 años. Es que el tema, el tema que me acabas de decir ahora tiene que ver mucho con Internet Explorer, que hay una recomendación de que desinstalen Internet Explorer, que no lo usen más porque . . . . Sí, o sea, la verdad es que Internet Explorer ya la dejaron de desarrollar hace bastante, migraron hace muchísimo tiempo a Edge. Y ya, si estaban utilizando Internet Explorer, ya . . . Una empresa gubernamental aquí, en Colombia, todavía tiene su . . . ¿Sabes por qué? Una montada en Internet Explorer. Pues es que no que tenga su página . . . Ah, sí, lo que pasa es que en algún momento se desarrollaba específicamente para Internet Explorer, y si el desarrollo no se fue actualizando, pues, claramente . . . No se actualizó y exige que, por ejemplo, las firmas digitales, sí, espero que ya sepan quién, las firmas digitales sean en Internet Explorer. Entonces, es obligatorio que sea ahí porque si no, no lo lee el sistema. La verdad es que en mi planilla hay muchas páginas de servicios que utilizamos prácticamente todos los que trabajamos en Colombia. Son páginas que necesitan actualizarse. Ahora, imagínate si aquí en Colombia, que, entre comillas, estamos un poquitico actualizados y sabemos qué pasa, pues, imagínate en países donde el tema de la tecnología no es tan avanzado y, pues, ¿qué es esto? Los servicios digitales de los que dependemos muchas de las personas económicamente activas en Colombia fallan tanto como Amazon cuando recién empezó. Sí, somos muy abstratos todavía. En fin. Bueno, para complementar la noticia, el 60% de los ataques de malware están en Estados Unidos y de 60% el 40% al sector de educación. ¿Y ahora sí la rápida? Vamos por la rápida. Google está liberando una base de datos de 3,000 videos de deepfakes. La intención es de que con esta base de datos de videos apócrifos, pues, los investigadores que están tratando de desarrollar formas en la que se puedan detectar estos videos falsos, pues, tengan más material de trabajo. Que, de hecho, en esta misma nota también recuerdan que Facebook ya también anunció que próximamente va a lanzar videos apócrifos. También para que se tenga una base de datos para que los desarrolladores o los analistas puedan investigar formas en que se puedan detectar estos videos falsos. Pero, o sea, la idea es que cuando suban un video falso se haga match con estos videos y... No, no, no. Simple y sencillamente es, oye, hay que desarrollar un algoritmo o algo que permita la detección de videos falsos. Si algún desarrollador o múltiples desarrolladores lo logran, pues, vamos a tener más herramientas para detectar estos videos falsos. Ok, ok, ok. Son montajes, el tema de los montajes ha sido... Sí, son videos apócrifos, hechos, son falsos. Que le montan la cara a alguien. Que le montan la cara y que realmente parece que está diciendo lo que se escucha, pero en realidad no. Fue desarrollado por TGI. Ok, ok, ok. Bien, tras ocho días dijimos que el lanzamiento del Galaxy Fall era el 27 de septiembre. Bueno, el 28 ya no servía. ¿En serio? Sí, en serio. Hay dos noticias ahí. Una, un periodista de The Verge cogió el celular. Compró uno, ¿no? Sí. Ok. A las 27 horas de haberlo usado le salieron unas manchas y unas manchas en la pantalla, pues, él reportó a Samsung y Samsung la respuesta fue, tienes que usarlo tal cual como dice el manual de uso. Ok. Sí, entonces no puedes hacer fuerza. No le puedes hacer fuerza a la pantalla. Creo que, si vimos el mismo, yo lo vi muy por encima y es, él reconoce de que empujó justamente el centro de la pantalla para doblarlo, ¿no? Mira, sinceramente eso es una lástima. Porque si sí va a haber un futuro con las pantallas plegables, pues la verdad es de que, por muy mala pata, de que este sea la introducción. La siguiente noticia es que Samsung recoge el Fold otra vez y va a revisarlo nuevamente porque el tema no está muy bien. No fue el único, ¿no? O sea, él reporta porque, pues, periodista, hicieron el anuncio sobre él, pero tiene muchísimos fallos en la página de Samsung. Muchos, muchos fallos sobre las pantallas plegables. Entonces, pues, como que no... Todavía está vigente el anuncio de que Xiaomi lo va a lanzar, su versión de pantalla plegable, en octubre. Sí, y otro. No, Huawei. Huawei, sí. Y Xiaomi lo que anunció fue un Mobile Mix Alpha, si no me equivoco, que es 360 prácticamente, ¿no? Nada más tiene una pequeña... Pantalla en los bordes, pantalla atrás, pantalla adelante, pantalla, todo pantalla. Sí, sí, nada más tiene una pequeña, un pequeño bisel vertical en donde tiene las cámaras. Sí. Y, de hecho, está utilizando el sensor de cámara de 120 megapíxeles de Samsung. Que anunciamos por acá en el News. Ese teléfono va a estar interesante. ¿Quién sabe? Esta noticia la va a poner. Pero, de hecho, si bien creo que lo van a lanzar comercialmente, van a ser unidades limitadas o algo así. Bueno, para los que no lo saben, hay unas herramientas que utilizamos, los que hacemos streaming. Sí. Que se llama Streamlabs. Streamlabs, entre otras cosas, permite que saques los chats como parte de la conversación. Y, en realidad, digamos que los que lo utilizan principalmente son los que hacen streaming hacia Twitch. ¿Y por qué? Porque tiene una gran cantidad de alertas y una cantidad de herramientas que lo utilizan más las personas que están haciendo juegos en línea o que están haciendo streaming de juegos en línea. Sí, está así. Como, por ejemplo, cuando les hacen donaciones, pueden poner animaciones, pueden hacer muchísimas cosas o muchísimas herramientas. Es configurable. Que hacen que el streaming tenga muchísimo mayor interacción. Ok. Resulta que Logitech, los que hacen los maos, teclados, o típicamente nosotros los conocemos por periféricos. Logitech con i latina. La otra no la conocen en el mundo del consumo de electrónica. No, no lo conocen. Bueno. Logitech anuncia que va a comprar Streamlabs por 89 millones de dólares. Ok. Resulta que no es la primera vez que Logitech se está metiendo en el mundo del streaming porque en esta misma nota de The Verge también recuerdan, de hecho a mí me pasó de noche, de que compraron a la marca Blue. La marca Blue son unos micrófonos extremadamente populares también para la gente que hace streaming. Entonces, pues ahí está Logitech metiéndose en el camino del streaming. ¿Metiéndose? Streamlabs, de hecho en esta también, en esta nota, dicen que Streamlabs la utilizan más del 70% de las personas que hacen streaming hacia Twitch. Específicamente, una de las herramientas que tiene Streamlabs es Streamlabs OBS. Streamlabs OBS es una versión del OBS. Nosotros utilizamos OBS. Es una aplicación para hacer streaming. Pero Streamlabs OBS es una versión de OBS específica de Streamlabs. Y es que OBS es un código abierto, ¿no? Es código abierto. Es un proyecto de código abierto que si bien tiene muchísima, muchísima cooperación, pues está liderado por un grupo pequeñito de personas. Que lo hacen muy bien, de hecho. La última actualización de Windows 10 tiene un par de, digamos que no son fallos, sino son como que limitaciones. Uno es que Microsoft quiere quitar el tema de las cuentas locales y eso es lo que hay que entender. Entonces, si tú inicias un computador nuevo conectado a Internet, muy probablemente te ocultan de una manera muy mal poder crear una cuenta local. La forma de poderla encontrar fácil es que no conectes a Wi-Fi o a Internet, no conectes a Internet cuando inicias el computador. La segunda opción, la primera opción es escoger el idioma. Y la segunda opción es conéctate a una red, ¿vale? Si no te conectas a la red y sigues derecho, digamos que la opción de crear una cuenta local está muy visible. Pero si te conectas a Internet, es muy difícil que encuentres la opción de crear una cuenta local. Pero vale la pena que platiquemos así muy, muy brevemente qué significa una cuenta local. Básicamente es la habilidad que tienes de usar un usuario y contraseña que solamente existe o reside en el computador. ¿Te fijaste como dije computador? En lugar de computadora. Eso requiere mucha concentración. Sí. Esa es la manera clásica desde Windows NT, ¿no? Tenías tú un usuario, un usuario y contraseña eran locales a tu computadora. Bueno, Microsoft quiere estar haciendo todo lo posible para eliminar el tema de las cuentas locales. Y digamos que está bien. Tiene cosas buenas y malas, ¿no? Sí. La buena es de que, por ejemplo, ¡ay, se me olvidó la contraseña! No necesitas tu equipo de computador, puedes reiniciarla o cambiar la contraseña desde otro computador a través de un navegador y después es más fácil que ya recuperes el acceso a tu PC. Si se te olvida la cuenta local, pues ahí te toca luchar un poquito más. Pero bueno. Y la segunda es que, al parecer, y no es, digamos que todavía no está la noticia, pero al parecer van a quitar el BitLocker. La opción de BitLocker la van a quitar, pero la van a quitar, no que sea una opción, sino la van a volver por default. Ok. Todas las unidades de estado sólido, solo unidades de estado sólido, van a estar encriptadas por default. Y, básicamente, ahorita, en este instante, la única manera en que tú puedas encriptar tu unidad de estado sólido con BitLocker es si tienes la versión profesional de Windows. Si tienes un iPhone, acaban de anunciar una vulnerabilidad. Básicamente, lo anuncia Axio MX, yo nunca lo había escuchado, como una vulnerabilidad épica. Y lo anunció en Twitter, junto con su código para que lo puedas explotar, disponible en GitCop. Ok. La vulnerabilidad la utilizaron como Checkmate, CheckM8. Ah, ok. Como Checkmate, más o menos. Ok. Y el código está disponible para que lo puedas bajar en GitCop. De hecho, aquí te dejamos la descripción. Y afecta a los teléfonos iPhone desde la versión 4 hasta el iPhone 10. O sea, hasta el chip A11. O sea, compra un iPhone A11, por favor. Sí. La manera en que anuncian la vulnerabilidad es un poquito controversial, por llamarlo de una manera, ¿no? Está anunciándolo así como que, oye, si tú utilizas este código, vas a hacerlo en Jailbreak a teléfonos iPhone 4. Que, por ejemplo, los iPhone 4, pues, digamos que no tienen la versión más actual del sistema operativo iOS. Entonces, dice, oye, pues, puedes hacerle Jailbreak y actualizarle el sistema operativo para que no sufras tantas vulnerabilidades. Detalles de esta vulnerabilidad. Tienes que tener acceso físico al teléfono. Ok. Entonces, si bien dice, oye, esto es tan profundo, por llamarlo de alguna forma, de que no va a haber manera, o al menos así lo anuncian en The Verge, de que no va a haber, según el autor, no va a haber manera de que lo parche Apple. Pues, lo anuncia también como que es una manera de que tú le hagas Jailbreak a tu teléfono y así puedas actualizarle el sistema operativo y no tengas un sistema operativo vulnerable. Detalles de esta vulnerabilidad o de este código para explotar una vulnerabilidad, pues, como te digo, tienes que tener acceso físico al teléfono. Tienes que físicamente conectarlo con un cable USB al computador, al PC y hacerlo. Y hacerlo, ¿no? Y si se dañan, no digan. Aquí les dijimos que lo hicieron. No lo hagan en casa. No lo hagan en casa. En un evento de Uber, muy parecido al evento de Apple, porque Uber está creciendo lo suficientemente para poder lanzar su propio evento, dijo que iba todas sus aplicaciones y todos sus servicios los iba a juntar en una sola aplicación. ¿Sabes que UberX nació como una aplicación dentro de la aplicación principal? Sí, pero... ¿La separaron? Sí, 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 sí. La separaron. Entonces, va Uber. Hemos dado varias noticias de Uber y es que Uber lanzó Uber Submarino, Uber Copter, Uber Bicicleta, Uber lo que sea. Bueno, todos esos transportes van a estar inmersos dentro de la misma aplicación. Uber Eats va a estar ahí también inmerso y adicionalmente va a ser compras, porque Uber también lanza una plataforma de tienda online. Entonces, digamos que tiene todo, va a unir todo y todo va a ser en una sola. Quiere que sea tu sistema operativo de tu vida digital ahora, ¿no? En fin. Ok. De hecho... Esa no la quería decir, pero... De hecho, parte de lo que se anuncia ahí, me parece, es de que va a haber diferentes diseños de la aplicación. Sí. Y que cuando tú actualizas la aplicación vas a tener uno de dos diseños y van a hacer una prueba y como que el que más funcione, el que más le guste a la gente, va a ser el que finalmente se adopte. Bostoy Dynamics, conocida principalmente por aquellos videos de estos robots que hacen cosas maravillosas, que hacen saltos, maromas, mortales y todo esto, bueno, por si no lo sabías, nunca se ha vendido comercialmente ninguno de estos equipos o robots. Los robots, hasta ahora, ¿sí? Van a tener un lanzamiento comercial de Spot, que es, digamos, la versión cuadrúpeda de un robot, pero no se la van a poder vender a cualquiera. Si tú ya tenías planes y tenías muchos miles de dólares para comprarlos, no lo vas a poder comprar. Vas a tenerles que hacerle una petición, vas a tener que justificar el proyecto con el que vas a trabajar y van a estudiar tu caso. Ok. Yo vi esa foto del robot y a los seguidores de Black Mirror hay un capítulo donde hay un perrito que sigue a las personas y las mata. Supongo que por eso es que van a tener que primero presentar el caso, van a tener que estudiarlo. Es que lo vi igualito. De hecho, voy a pedirle el favor a Carlos que pongan la imagen de comparación. Lo vi idéntico, idéntico, idéntico. No, y es que no sé si has visto los últimos videos de estos robots. O sea, si tratas de hacer los movimientos que hacen esos robots, tú no puedes. Ok. Sí, no, no, no. No sé. No, está muy bien hecho. Ahora, Huawei dice que, voy a ser rapidita, pero rápida, puede construir bases de 5G sin ninguna parte de Estados Unidos. Ningún componente. Ningún componente de Estados Unidos y ya lo estoy haciendo. Lo que no te mata te hace más fuerte. De acuerdo. Así que si querías, si querías. Porque de hecho, la pasada vez no vimos el detalle del Mate 30, pero el Mate 30 ya no trae las aplicaciones de Google. No, ninguna. Trae su navegador propio, trae su tienda propia, que si bien no tiene millones de aplicaciones, pues ya empieza a tener forma, ¿no? No sé si era un clickbait, pero vi que el Mate 30 se está vendiendo como arroz. No sé si era un clickbait, no entré a mirarlo, pero pues. Pero pues además, hay 50 mil tutoriales de cómo puedes instalarles las aplicaciones de Google, como el navegador o la propia tienda. Así que, pues. Esa es la palabra. Lo que no te mata son más fuertes, ¿cierto? Esa es una rápida que yo no tengo la menor idea de cómo la vamos a hacer rápida. Acaba de haber un evento de hardware de Amazon, y anunciaron bastante hardware de Amazon relacionado con Echo. Entonces, ahí te va. Echo Loop, un anillo. Un anillo que puedes guardar un único teléfono, entonces le puedes apretar el botoncito y llama por teléfono. La batería te dura una hora y tiene un pequeño speaker, o sea, es para que te veas como agente del 007 o una cosa así, ¿no? Múltiples Echos, múltiples dispositivos Echo, uno que puedes conectar a una pared y le puedes hablar directamente, lo enchufas a la pared y básicamente le puedes hablar. O sea, el que quieras. O sea, dispositivos Echo que te escucha. El Echo se actualiza y ahora no solamente es una bocinita, sino que también tiene con LED, ahora también tienes la hora. Genial. Ok, bien. Un Echo Dot nuevo, que tiene, la verdad es que no tiene muchísimas diferencias con respecto a la actual. Unas, unos lentes o gafas que solamente, o sea, no tienen video, no tienen, no han habido muchísimas propuestas de lentes. De lentes, sí. La propuesta de Amazon es simple y sencillamente un dispositivo con el cual, que tiene un micrófono y tiene una pequeña bocinita, entonces tú puedes dar comandos de Echo a los lentes y te puede responder el Echo. Ok. Yo no tengo la menor idea y la verdad es que esa es una noticia que probablemente vaya a dar mal, pero también anuncian unas nuevas cámaras de Ring y ahí me quedé rastriéndome la cabeza. Sí, compró. Ring, ¿fue comprada por Amazon? No tengo la menor idea. Bueno, lo que sí es que lo anunciaron. Sí, lo anunciaron. Lo que sí sé es, hay una empresa que se llama Iro, que hace estos roteadores Mesh, para que tengas mejor cobertura de Wi-Fi en tu casa. Ese estoy 100% seguro que sí, la compró Amazon. Ok. De hecho, yo compré la competencia que se llama Luma y creo que Luma ya está muriendo. Bueno, regresando a la noticia, anuncian un nuevo modelo, tiene mucha mayor cantidad de funcionalidades a través de comandos Echo y, pues en esta nueva versión, pues tiene mayor cobertura, tiene doble banda y doble banda comúnmente se entiende como que, ah, te soporta 2.4 y 5 GHz. Este es algo que le llaman el Pack Hall, que es básicamente la manera en que se comunica de roteador a roteador para poder distribuir mejor la señal de Wi-Fi en tu casa. Que es aún más alta la depresión. Creo que incluso funciona sobre 5 GHz, no estoy seguro. Tengo que ponerme a estudiar la nueva versión, pero digamos que hace un enlace inalámbrico entre los diferentes roteadores, ¿para qué? Para que no te quite ancho de banda hacia los usuarios. Del Wi-Fi. Y, por ejemplo, te soporta un comando de voz que podrías decirle, oye, quítale el internet a David. Y lo quita. Y lo quita. ¿Veas pues? ¿Está bien? Ahí da poquitos. Y hay, creo que... Y aquí les dejamos el link. Al menos 5 o 6 anuncios de hardware adicionales que, pues ahí les dejamos abajo. Y aquí les dejamos el link. Y para terminar, Xbox Voice. Xbox ya venía usando el asistente de Google para recibir comandos de voz. Pues se amplía mucho más. Entonces ya digamos que lo está usando prácticamente en su totalidad. Y también vi el anuncio de PlayStation 5, que también va a venir con comandos de voz. Entonces digamos que ahí se van a unir para que abra todo. Lo interesante de esto es que se oficializa de que Microsoft acepta comandos de voz de Google para la consola Xbox, ¿no? Creo que esto es todo apartado de la nueva filosofía de Microsoft de, ok, amigos y rivales, ¿no? ¿Qué hacemos? Si la gente está utilizando un servicio que no es de Microsoft, no importa, lo adopto. Me funciona. Me funciona. Y pues... Donde quiera que estén mis usuarios, voy a estar yo. Y ahora sí lo logramos. Fin. Bueno, pues les recomendamos que le den like, se suscriban y le pongan campanita para que les lleguen anuncios cuando lancemos cualquier video. Que vamos a estar a punto de lanzar algo bien interesante que se llama Experiencias Lanix. Así que muy atentos. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, Periscope, Twitter, Twitch, LinkedIn, Instagram. Y YouTube. Nos vemos el viernes. Chao. Chao, chao. Chao.